Si no me quieres Pa' que me engañas Si no me quieres No me hagas sufrir Si tú bien sabes Que yo te quiero Y que no puedo Vivir sin ti Te enorgulleces Porque te quiero Porque no puedo Dejarte de amar Torres muy altas Se caen del cielo Pero del suelo No han de pasar Copa vacía Del vidrio roto Que tantas penas Pudiste curar Como las de otro Curaste las mías Diste consuelo Al que sufre más Nuestros amores No son iguales No son iguales No son iguales Por esta razón Tus sentimientos No son formales Nada es sincero En tu corazón No me despido No me despido Si no hasta luego Lo que deseo Es que te vaya bien Quizá otro día Quizá otro día Nos encontremos Y ya veremos Pues quién es quién Copa vacía Del vidrio roto Que tantas penas Pudiste curar Pudiste curar Como las de otro Curaste las mías Diste consuelo Al que sufre más Aquella que va Camino al altar Iba a casarse Conmigo Pero no quiso El destino Manito del alma Y escucha Lo que te digo Ya está El destino Se vende Y no hizo Trato Conmigo Decía su papá Decía su mamá Ese no es hombre Pa' mi hija Porque sabían Que en la vida Manito del alma Yo traigo el sol Por cobija Ellos pusieron El precio No le llegué A la tarifa Yo si la quise La quise Y la quiero Pero el dinero Faltó Y por faltarme El maldito dinero Conmigo Conmigo no se casó Porque no quiso El destino Manito del alma Y escucha Lo que te digo Ya está El destino Se vende Y no hizo Trato Conmigo Decía su papá Decía su mamá Ese no es hombre Ese no es hombre Pa' mi hija Porque sabían Que en la vida Manito del alma Yo traigo el sol Por cobija Ellos pusieron El precio El precio No le llegué A la tarifa Yo si la quise La quise Y la quiero Pero el dinero Pero el dinero Faltó Y por faltarme El maldito dinero Conmigo no se casó Porque no quiso Porque no quiso El destino Manito del alma Y escucha Lo que te digo Ya está El destino Se vende Y no hizo Trato Conmigo No fue lo mismo Te convenciste Quedarte triste Sola Enamorada Enamorada Hoy se repite La triste historia Del que da Sin condiciones Que sueña con caricias Y pasiones Y solo herida Le han dejado Sus amores Cuando te fuiste Mi corazón Se fue queriendo Estar contigo Pero al golpearlo Con la puerta De otro nido Rodó una lágrima De amor Por tu cariño Hoy se repite La triste historia Del que da Sin condiciones Que sueña Con caricias Y pasiones Y solo heridas Le han dejado Sus amores Cuando te fuiste Mi corazón Se fue queriendo Estar contigo Pero al golpearlo Con la puerta De otro nido Rodó una lágrima De amor Por tu cariño Por tu cariño Por tu cariño Por tu cariño De amor En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija pero más el que el aguante Se me arrimó una mesera que estaba rete tres piedras Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle aquí yo soy la mesera Cuando miré aquella prieta se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Le pregunté eres casada me contestó vivo sola Pero antes que yo le sirva eche a andar la sinfonola No más le pone unos pesos porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos algunas polcas, un son y hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué horas nos vamos Me contestó chiquitito en eso si no quedamos Pero si traes dinerito hasta una cumbia bailamos Ya supe todo y estoy que no me aguanto Oí a tu amante hablando de tu amor Contó tu vida con todo y sus detalles Y yo escuchando muriendo de dolor No sé qué dijo sacando tu retrato Hablo de cosas que no quisiera creer Al fin de todo se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque la cárcel me hundiera para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamía Él fue buen hombre y tú mala mujer Mañana mismo me voy no sé pa' dónde Sé que me quedo y te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo también me voy a olvidar Dejen que el llanto me bañe el alma Quiero llorar traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer Mujer Quiero que sepan que ando llorando Como los hombres no los borracho Quiero que sepan que estoy pagando Con llanto amargo con llanto amargo Mi falso orgullo y mi vanidad Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Dejen que llore No sé qué traigo No sé qué traigo En el corazón Quiero que sepan Que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Quiero que sepan Quiero que sepan que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Hoy te traigo serenata Hasta el pie de tu ventana Y porque me dio la gana Me dio la gana Traerte serenata Venir borracho A cantarte a tu ventana Yo sé que nunca vas a amarme Pero nadie va a quitarme El gusto de cantarte A tu ventana Cuando me dé la gana Me dio la gana Traerte serenata Con mis amigos Andando en la parranda Aunque no existo para ti Yo iba pasando por aquí Quise cantarte esta canción En tu ventana Porque me dio la gana Que se levante tu padre A medianoche Gritando y echando bala Y que tu madre Me invite a que me largue Con un baldazo de agua Me dio la gana Traerte serenata Venir borracho A cantarte a tu ventana Yo sé que nunca vas a amarme Pero nadie va a quitarme El gusto de cantarte A tu ventana Cuando me dé la gana Que se levante tu padre A medianoche Gritando y echando bala Y que tu madre Me invite a que me largue Con un baldazo de agua Me dio la gana Traerte serenata Con mis amigos Andando en la parranda Aunque no existo para ti Yo iba pasando por aquí Quise cantarte esta canción En tu ventana Porque me dio la gana Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro Por mi madre Que me las voy A cobrar Que Diosito Me perdone Este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto Lo que tu me haces penar Le daremos Tiempo al tiempo Ya verás Si no resulta El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tu me veas Con otra Ya verás Lo que se siente Ese orgullo Que te carga Por el suelo Va a rodar Música Yo creí Volverme loco Cuando todos Me decían Que el amor Que tu me dabas Era pura Falsedad Música Todavía Te preguntaba Que si ya No me querías Al menos Fuera sincera Y me dijeras La verdad Y me dijeras Música Me jurabas Por tu madre Este soy Mi sentimiento Si a tu madre No respetas Que me puedo Yo esperar Música Pa' que veas Lo que se siente Pa' que sientas Pa' que sientas Lo que siento Te lo juro Por mi madre Música Que me las vas A pagar Música Pa' que veas Lo que se siente Te vas a casar Queriendome a mí No tuve el dinero Pa' verte comprado Mi felicidad Te vas a casar Que seas muy feliz Deseo Deseo Que la dicha Sea la recompensa De tu falsedad Que importa mi amor Si al fin Pobre soy Y es mi destino Seguir mi camino Sin luna y sin sol Yo nunca lloré Por ningún querer Pero me ha llegado Hasta el fondo del alma Tu cruel proceder Pobre del pobre Ay del pobre Que vive Soñando un cielo Un cielo azul Pobre del pobre Ay del pobre Que llora Sin un consuelo Te vas a casar No te guardo rencor Yo sé que el dinero Cubre los anhelos De tu corazón Tan solo un favor Te vengo a implorar Que el día de tu voz De la de María Me dejes cantar Pobre del pobre Ay del pobre Que vive Que vive Soñando un cielo Un cielo azul Pobre del pobre Ay del pobre Que llora Sin un consuelo Te vas a casar No te guardo rencor Yo sé que el amor Yo sé que el dinero Cubre los anhelos De tu corazón Tan solo un favor Te vengo a implorar Que el día de tu voz De la de María Me dejes cantar Prisionera de mi corazón Prisionera de mi corazón Atrapada Tú irás en mi pecho Ley divina Te dio esta prisión Por castigo A este mal Que me has hecho Prisionera de mi corazón Condenada Cadena Perpetual Solo así Entenderás La lección Que un amor Como el mío Se respeta Mi pecho Tu cárcel Será De mi vida No vas a escapar Mientras viva Te voy a llevar Prisionera De mi corazón Música 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 Prisionera Prisionera De mi corazón Por el crimen Que has cometido Música Si requieres Una explicación Me mataste Al echarme Al olvido Música Prisionera Prisionera De mi corazón Música 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 Solo así Entenderás La lección Música Música Que un amor Como el mío Se respeta Música Y mi pecho Mi pecho Tu cárcel Será De mi vida No vas a escapar Música 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 Ya se va diciembre, ya es año nuevo, paz y bendiciones vienen del cielo. Déjame quererte más, déjame vivir contigo las últimas horas de esta noche buena. Ya llegó la Navidad, ya llegó la madrugada, ya se va la noche con su luna llena. Déjame quererte más, siente que te doy mi vida, que me quieres tanto como yo te quiero. Siente que me das la vida, siente que te queme el alma, que te queme el alma mi calor sincero. Qué bonita es la mañana, la mañana navideña, yo en tus brazos, tú en mi vida. Qué bonito es mi cariño, un cariño verdadero, sin maldad y sin mentiras. Déjame quererte más, déjame cerrar tus ojos y morder tus labios mientras cae la nieve. Piensa que se acaba todo, piensa que se van los años, que se va la vida, que se va diciembre. Qué bonita es la mañana, la mañana navideña, Yo en tus brazos, tú en mi vida. Qué bonito es mi cariño, un cariño verdadero, sin maldad y sin mentiras. Déjame quererte más, déjame cerrar tus ojos y morder tus labios mientras cae la nieve. Piensa que se acaba todo, piensa que se van los años, que se va la vida, que se va diciembre. Ya se va diciembre, ya es año nuevo, paz y bendiciones vienen del cielo. Este corazón que aún te adora, Ya está muriendo, tarde con tarde, como se muere la luz del día. Ya no puedo más, tú me haces falta, vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía. ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? Mátame cielo, trágame tierra, llévame Cristo si no vuelve más. Ya podrás tener, ya podrás tener, el mundo entero. Y entre tus manos, toda la dicha, de otro cariño, mejor que el mío. Pero ya verás, que todo acaba, y al verme solo, como hoy me siento, siempre hace frío. Mátame cielo, trágame tierra, llévame Cristo si no vuelve más.